Música Bueno, si somos más, esa disparidad se achica. Y sabemos que los medios de comunicación es donde se pelean muchas batallas. Las políticas, muchas veces las judiciales. Así que bueno, estamos a disposición de eso. O cuente con el apoyo desde la cobertura, si hace falta algún otro tipo de recursos. La radio y el portal Primera Fuente está a disposición también para todo lo que necesiten difundir. Micro o programas semanales sobre toda la problemática, digamos, y lo quieren hacer. La radio prensa está para eso. Aparte tiene espacio aún en su grilla de programación para que la puedan usar. Y también ver cómo articulamos con los propios medios de comunicación que ustedes pueden generar. Nos parece que por ahí la lucha de ustedes lo que tiene es que no tiene visibilidad. Y por lo tanto, nadie defiende lo que no conoce. Entonces, hacerlo conocer es la primera tarea, digamos, y sumar a más gente. Está buenísimo que la marcha se haga pública en la ciudad, que la gente sepa. Pero que entienda por qué, qué es lo que están pidiendo. Eso creo que no está claro en la sociedad en general, digamos, no está bueno, porque los medios no lo instalan. Entonces, nosotros podemos ver de qué manera empezar a articular y bajar la ley de medios de comunicación, empezar a hacerle efectivo con los pueblos originarios, inclusive en las comunidades donde hay radios, nosotros acompañarlos en capacitación o acompañarlos en hacer formación para comunicación de la organización. Y también, si no, también empezar a articular con el INAI o con el Ministerio de Desarrollo Social, ver en qué comunidades podemos bajar radios comunitarias y nosotros acompañarlos con la formación. Hoy nos convocamos aquí en la ciudad de San Miguel de Tucumán para difundir algo que estamos trabajando desde las comunidades de hace un tiempo atrás ya, una movilización desde las bases de las comunidades hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán. Uno de los objetivos que tiene esta propuesta, digamos, es visibilizar nuestra problemática que está pasando en los territorios hacia la sociedad en general, ¿no? Porque muchas veces, digamos, a nosotros se nos pasa, digamos, la información como una cuestión folclórica, ¿no?, de los pueblos originarios y no así, digamos, lo que es realmente nuestra problemática en sí, lo que vivimos día a día, lo que nos pasa con los desalojos, con la persecución a diferentes dirigentes o hermanos de las comunidades. He pensado en movilizar 500 personas aproximadamente, un poco más, desde las bases, ¿no?, estoy hablando desde gente que se viene de 8 horas a caballo, desde gente que se viene desde muy adentro de los cerros, digamos, a que vean y que conozcan su problemática, ¿no? Acá estamos presentes para difundir la próxima marcha, como decía acá el hermano David, el primero de junio de este mes, el miércoles, y sobre todo en carácter de repudio ante los hechos de desalojo que hemos sufrido las comunidades indígenas en estos últimos tiempos. Yo siempre digo que es la segunda colonización, porque si bien de una forma disimulada, porque en realidad el Congreso de la Nación ha sancionado leyes importantes y derechos importantes sobre las comunidades indígenas y el Poder Judicial no las aplica en estos casos, ¿no? Y sobre todo también la persecución constante, el avasallamiento y las amenazas de muerte que sufrimos como dirigentes, de mayoría de las comunidades, por supuesto, y bueno, eso tiene mucho que ver también en esto de hacer público para que la opinión pública sepa qué es lo que nos está pasando. Siempre estamos teniendo apoyo de Derecho Humano, del INADI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de otro organismo que siempre está al lado de nosotros, pero esto tiene mucho que ver también con el Poder Judicial que los jueces nos tienen que escuchar más. Y simplemente nosotros estamos reclamando los territorios, seguir viviendo en paz en otro territorio que siempre hemos vivido desde tiempos ancestrales. Y bueno, una de las metodologías que usan Terrasteniente y otros Ardides es simplemente apocarnos, decir que somos un grupo vandálico o un grupo reducido de indios o indios falsos indígenas. Y bueno, son maneras, digamos, de apocar y seguir discriminando como en la época de la colonización. Yo también quiero recalcar en este sentido y llamar la atención a la Iglesia que deje un poco la actitud paternalista y discriminatoria hacia el pueblo Lule a través del sacerdote Mancilla, que actualmente es director y párroco de la Capilla María Auxiliadora, quien pretende también 250 hectáreas de tierras. Nosotros hicimos la réplica el día siguiente y simplemente estos medios tan importantes para repudiar, para repudiar, digamos, esos dichos que no tienen fundamento y que son estrategias maliciosas que usan ellos y justamente el cura Mancilla que se esconde detrás de las sombras para quien ha, digamos, organizado y conduce este grupo reducido de gente que va a los canales a decir barbaridades que no tienen sentido.